Lo que más me gusta son la variedad de personas que hay, pues en este lugar se puede encontrar cualquier tipo de persona, ya sea cualquier parte del mundo. La ropa sucia que ya no quiere lavar y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar, la radio que suena ahora lo dice en una canción, la vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así, Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así, y ahora me siento mejor así, y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así, y ahora me siento mejor así, y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar tan pronto Que mientras más espacios tienes, es mejor para disfrutar La radio que suena ahora, no te hice ni una canción La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar Ahora, alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor, así Alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor, así Y ahora me siento mejor, así Y ahora me siento mejor Aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video